Bueno, estamos con Gaspar Vega. Bueno, Gaspar, Chicago ganó en un partido de muchísimas emociones. Pero quiero preguntarte más que nada por la expulsión. ¿La crees justa, injusta? Nosotros donde oímos quizás, estabas medio en la última línea, pero a la parte tuya venía Estefano. Sí, no volví a ver la jugada, sinceramente. Cuando levanto la cabeza estaba Estefano ahí atrás para un cruce, pero bueno, ya está, es un error que cometí y creí que lo más conveniente era por ahí hacerle falta. En principio no me iba a sacar roja y creo que por un momento de ello decidí cambiar la decisión y me termine pulsando. Pero bueno, soy el primer autocrítico, asumo por ahí el error y gracias a Dios pudimos sacarlo adelante, más allá de todas las complicaciones que tuvimos y dejamos los tres puntos en casa. ¿Cuánto vale un triunfo así y quizás empujados también por la gente? Porque quizás las tribunas se entendieron cuando a ustedes quizás se les venía Temperley y tenían que empujarlo desde afuera también. No, sin duda. La gente juega un papel preponderante. Sabemos que de local tenemos ese plus, nos hacemos fuertes y ellos se hacen sentir. Cuando el equipo lo necesita, ellos siempre están. Entonces, para nosotros es súper importante y poder devolverle todo ese sacrificio, todo ese aliento que nos dan partido a partido con estos resultados, la verdad que es muy gratificante. Bueno, ahora viene Brown de Adrogué y se termina la primera rueda. ¿Cómo evaluás esta primera rueda de Chicago y cómo crees que va a ser el comienzo de la próxima? A ver, obviamente todavía no terminó y tenemos un partido súper importante adelante. Sabemos que tenemos que terminar de la mejor manera posible y creo que en línea general la primera rueda está donde nosotros queríamos estar. Si bien tenemos que ajustar muchas cosas, tenemos que seguir corrigiendo, checar ese margen de error. Creo que si pulimos todos esos detalles en la segunda rueda, tenemos que estar ahí en los puestos de arriba. Gracias.